A mí me gusta un poco ese clima, como esa atmósfera así medio opresiva, pero yo creo que está también como dada por el punto de partida, en general las premisas de estas novelas que menciona, en general casi todo lo que escribo, tiene que ver con esto que decía al principio, con algo molesto, incómodo, incluso violento, algo que genera esta gana de decir esto no puede ser, y bueno, lógicamente el modo de canalizar esa molestia es un argumento determinado, en el caso de Tiempo Muerto, un matrimonio en un estado de descomposición tal que resulta insoportable, en este caso una situación de la que no se puede librar la narradora tan fácilmente, me interesa como premisa que exista esta molestia y este agobio y esta gana de, que es lo que me pasa un poco a mí cuando me siento escribir, o sea, yo escribo exclusivamente por esa razón, porque necesito poner eso que me moleste en algún lado.